Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano. Una emisión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo en Latinoamérica y el Caribe. Iniciamos. La industria alimentaria recurre cada vez con más frecuencia a la investigación científica para innovar y crear alternativas que respondan las necesidades de la nutrición actual. En México, el Fondo de Innovación Tecnológica, FIT, ha apoyado la investigación científica realizada por la empresa privada Tangible Nose para la creación de un alimento en polvo equivalente al huevo, pero elaborado con proteínas y fibras vegetales. Este producto denominado X-Tender combina entre otros ingredientes garbanzo, haba, soya y fibras de papa y arroz. No contiene ni grasa ni colesterol. Está exento de contaminación por salmonella. Provee de fibra dietética y tiene 70% menos calorías en comparación con el huevo. Se trata de un alimento en polvo que, al agregarle agua, adquiere la consistencia y el sabor del huevo. Dura 12 meses en anaquel y no requiere refrigeración, por lo que es posible usarlo en casos de emergencia o desastres. El ingeniero Aniceto González Rodríguez, director general de Tangible Nose, explica. Una de nuestras metas es distribuirlo a nivel nacional, incluso en zonas remotas donde no existe energía eléctrica, como por ejemplo la Sierra Tarahumara. Nos interesa llevar proteína y fibra, es decir, alimento nutritivo, a las familias más necesitadas. Buscamos ser una empresa que proporcione también beneficios sociales. Puntualizó. En el arte, la originalidad debe ser una constante para desarrollar un sello personal y sobresalir, tal y como lo ha logrado la artista plástica María Dolores Castellanos. Aunque nació en Boston en 1958, María Dolores Castellanos vive en Guatemala desde hace muchos años. Autodidacta en cerámica y escultura, primero estudió pintura y posteriormente realizó estudios en la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración en Madrid. Castellanos incursionó en la escultura en cerámica y luego encontró en la resina una verdadera plataforma de expresión. Fue hasta 1997 que logra dar a su obra las características que la definen actualmente, en la que no utiliza la figura humana en su totalidad, sino fragmentos como torsos, brazos o piernas. Ha realizado 13 exhibiciones personales en Guatemala y Estados Unidos. También ha participado en múltiples exposiciones colectivas en Centroamérica, Cuba, República Dominicana, España y Alemania. María Dolores Castellanos ha sido reconocida con múltiples galardones, entre los que destacan el Glifo de Oro en la Novena Bienal de Arte País, el Premio Único Juanio y el Primer Premio en la Bienal Internacional de Escultura de Toyamura, Japón. El Ministerio de Educación de Bolivia definió nuevos objetivos para alfabetizar a personas con discapacidad en idioma materno, con formación humanística y la apertura a la era digital, luego que el país fuera declarado libre de analfabetismo y se ubicara entre las primeras naciones de Latinoamérica con menor índice de iletrados. El Viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, y el Director General del Programa Nacional de Postalfabetización, PNP, Ramiro Tolava, explicaron que estos objetivos son una tercera fase primordial tras los programas Yo Sí Puedo y Yo Sí Puedo Seguir. Hay construcciones y monumentos que por sus características arquitectónicas o su historia se vuelven emblemáticas de una ciudad, como por ejemplo la Torre Morisca en Guayaquil, Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto!